El moderno centro fue gestionado por años por la Junta de Vecinos Rafael Soto, que preside la dinámica comunitaria Carolina Díaz. El acto de inauguración de lo importante local sorprendió a los medios de comunicación presentes, ya que se trató de una masiva manifestación de apoyo al alcalde Santos Ramírez y a la regidora Carolina Díaz, la que lloró en el evento por el respaldo desinteresado que le brindan los residentes de Los Cajuelitos. La actividad inició con alegría proporcionada por el Ballet Folclórico Municipal. Continuó con las palabras de agradecimiento al Todopoderoso, a cargo de las señoras Francisca Pérez y Gloria Bernabéll. Las palabras de bienvenida las pronunció la comunitaria Patricia Arias. De su parte, el director de Planeamiento Urbano, Andrés de los Santos, ofreció explicaciones sobre la calidad y costo de la obra. De igual manera, la encargada del presupuesto participativo, licenciada Adriana Soto, habló para agradecer todo el apoyo que le dio el alcalde para que esta obra se convirtiera en realidad. De su parte, la organizadora del acto y presidenta de la Junta de Vecinos, Carolina Díaz, manifestó todo su apoyo al alcalde por haber convertido el sueño de Los Cajuelitos en realidad. Gracias a nuestro alcalde, Santos Ramírez, que realmente se merece que nosotros no solamente le demos cuatro años más, sino más de ahí. Gracias a nuestra vicealcaldesa y realmente modestia y aparte a los otros centros comunales. Pero este es el más bonito de todo esto. El más bonito de todo esto. Finalmente tomó la palabra el alcalde Santos Ramírez, quien emocionado por la asistencia a la actividad de tanta gente del pueblo, proclamó que la regidora Carolina Díaz seguirá como concejal. Carolina Díaz, el centro comunal mejor construido y más bello que existe actualmente. Y es el más bello porque es el primero que entrego en mi gestión. Eso no significa, eso no significa naturalmente que los demás no lo van a hacer. Los demás tendrán la misma terminación que en este que está aquí, porque yo me gustan las cosas bien o no lo hago. Además, el alcalde hizo referencia a sus obras inauguradas y a las que entregará en los próximos días. Pero nuestro municipio ha sido impactado también por la obra del gobierno. Se inauguró una planta de tratamiento de aguas residuales en la parte baja. Se está construyendo el puente de Villegüera y se va a construir el puente de los hierros. Pero la obra más importante porque da riqueza al cerebro de nuestros jóvenes cuando salen de bachilleros, que van a tener la oportunidad de ir a un centro universitario y hacer una carrera. Oportunidad que tal vez muchos de ustedes no tuvieron, no porque no quisieron, sino porque no pudieron. Y es la construcción del Centro Cuatro Aní, que está en su navegación. Finalmente volvió a bailar el ballet y tras terminar se cortó la cinta y se hizo un recorrido por el interior del inaugurado Centro Comunal.